¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes, así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda, toda su información, precisamente vamos a continuar hablando acerca de este COVID-19, así como en México, Nueva Zelanda e Islandia, según una lista de países con presencia de este virus. En el primero se trata de una persona de 60 años, mientras que en el país europeo es un hombre de 40, en Francia aumentaron a casi 60 el número de contagios, mientras tanto, en Irán lo que subió fue el número de muertos, llegó ya a 34, mientras tanto, en Alemania se han cancelado festivales y también varios eventos culturales. Al momento, el COVID-19 ha llegado ya a 60 países, aquí estamos viendo este gráfico, 2,867 personas han muerto por este contagio alrededor del mundo por el COVID-19. Vámonos ahora a Hong Kong, allá confirman también el primer caso de COVID-19, pero ahora en un perrito, en una mascota, se cree que fue contagiado por su propia dueña, quien fue diagnosticada con este virus, este amigo se encuentra en cuarentena, aunque no presenta síntomas relevantes, autoridades informaron que todas las mascotas de personas infectadas también deben ser puestas en cuarentena y analizarse durante por lo menos 14 días para ver su estado de salud. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional, dejamos Hong Kong, nos vamos hasta Francia, allá afortunadamente controlaron este incendio en la estación de trenes Gareth de Lyon, en París, cientos de personas fueron desalojadas y no se reportan víctimas, afortunadamente. El fuego se originó de forma intencional, así es, intencional, por manifestantes que protestaban por el concierto de un rapero. La policía también informó que hay 23 detenidos y otras 53 personas fueron multadas por participar en estos terribles disturbios allá en Francia. Y terminamos con información internacional de este lado del mundo, en Bolivia, y vean nada más esto, que no, que siempre no hubo fraude en las elecciones donde ganara Evo Morales, así lo asegura The Washington Post, tras una fuerte investigación, afirma que luego de analizar todos los resultados antes y después de esta suspensión del conteo, pues no, no hubo diferencias significativas. En octubre pasado, hay que recordar que la OEA afirmó haber hallado supuestas pruebas de manipulación electoral, lo que llevó a una protesta social y también a la eventual renuncia del entonces presidente que buscaba su reacción allá en Bolivia. Yuri, así el mundo, este viernes regresamos contigo, se están comiendo, que tengan un excelente provecho, cuídense mucho, disfruten este fin de semana. Lávense las manos. Lávense de las manos, exactamente. Gracias, Ida Murtado. Gracias, Yuri.